no olvide amigos listo aquí voy a preparar mi cosuelo que les había mostrado en un vídeo anterior bueno tengo un litro de leche medio litro de leche crema de leche tenemos lechera aquí tenemos ya vaciamos la leche vamos a endulzar con la chera al gusto si usted de pronto no quiere no le echa lechera o sea si quiere que le quede simplecita le vamos a dar un compasas esta mezcla normalmente lleva piña colada ya crema de whisky lleva una copita de ron pero como será para nosotros entonces la hicimos así normalista usted ahí mire leche un poquito de arequipe para que me quedara un poco mejor ahora si tomó el bizcochuelo el bizcochuelo hay que hacerle muchos agujeros para que a la hora de que esté el brebaje puede hacer buena absorción listo eso lo que llamamos una torta tres leches te hacemos muchos agujeros con un palito de chorizo o yo como no estaba en casa me tocó utilizar este tenedor pero puede ser que rompa el molde o algo pero entonces aquí lo que usted tiene que buscar algo que no vaya a afectar su molde listo así queda y ya nuestro nuestra mezcla está en el horno en la estufa aquí ya voy yo hacia la estufa miren listo acá está calentando esto lo vamos a dar calentar el litro de leche el medio litro de crema de leche la lichera etcétera con las diferentes cremas y el de arequipe hasta que se diluya normalmente la temperatura es hasta que uno aguante el dedo allí para que pueda ser buena solución el bizcochuelo listo mire ahí yo le eché un poquito de milo para que quede sabiendo a chocolate etcétera entonces ya prácticamente está bien caliente no se puede dejar que hierva y cuando ya está bien caliente ahora si empiezo con un vaso a echarle regársela por todos lados exactamente ya mire como haciendo la absorción la absorción listo mire con un vaso o si tiene una jarrita voy a hacerlo recuerde que este está esta cantidad si usted quiere le echa más leche sino que pues considero que un litro está bien pero si usted quiere puede hacerlo listo allí por lo menos mire ahí ya veo que puedo utilizar toda la olla entonces lo que hago es tomar toda la olla mire como está humeando allí entonces lo que sencillamente para que me rinda más meto a la olla en círculo primero los bordos los bordes de la torta la parte exterior para que quede bien humedadita listo allí después de realizar eso suavemente para que haya buena absorción el bizcochuelo ok entonces mire como esto la metí a la nevera después de hacer este proceso enfrió la metí a la nevera de un día para otro y ya al otro día listo mire allí queda bien el absorbe bien todo ese líquido ok mira así nos queda así queda listo ya aquí estoy preparando nuevamente aquí estoy echándole crema de leche estoy echándole allí yogur con eso es lo que vamos a decorar nuestro bizcochuelo nuestra torta nuestra tres leches ahí ya leche yogur crema de leche yogur si quiere echar lechera o como usted quiera listo allí entonces vamos a sacarlo con que la nevera ya está bien frío lo vamos a vertir en un molde recuerde siempre colocarlo en un molde que no se se riegue porque pues ya empieza a alargar los líquidos entonces hay gente que le echa gelatina sin sabor yo esta vez no quise porque pues no sé entonces ahí la coloco ahí ya lo vacié ahora sí voy a decorar con fresas alrededor para hacer nuestro decorado listo entonces allí por lo menos le coloco fresas alrededor mire y sobre esa fresa le eché el yogur y la crema de leche y así nos quedó usted puede usar crema de santillí puede usar crema tres rich puede usar lo que quiera o si no solamente fruta sino que pues como para darle una un color agradable pues que se viese llamativo entonces yo hice este tipo de trabajo listo y allí al final lo que hice fue tomar milo y le eché por encima para que se me viese un beteadito bonito mire así nos quedó así que querido amigo muy fácil le mostré el paso a paso de cómo se hace el bizcochuelo y cómo se hace la tres leches listo denle like si le gusta bendiciones